Oh, qué es. No, 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 ahí va, ahí va. Oh, Chevy. Quédate a ver, ¿quédate a ver? ¿Ven por acá? Quédalo, quédate. Quédate a ver, ¿quédate a ver? ¿Está echado al oro? ¿No sabía que estaba agachado? ¿Ya van a empezar a oír los red? Sí, ahí lo que sé, espérame. ¿Qué? ¿Ven a ver, no? ¡Ahora, vamos a verlo solo! ¡Suscríbete! ¡Venga!